Nos recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Cuquita María del Refugio Gutiérrez, presidenta del Consejo de las OSC, de los organismos de la sociedad civil, presidenta de la feria, la señora Virginia Rueda, secretaria del Consejo, y a Betsabe Sandoval, que es la tesorera de este grupo de entusiastas, señoras saltillenses que están a cargo de la Expoferia Saltillo 2022. Cuquita, bienvenida, bienvenida a las tres, ¿cómo están? Gracias, buenos días. Cuquita, ¿cómo va la feria con causa? Platíquenos. Pues, muy buenos días a todos ustedes. Ahorita nos sentimos muy contentas, ya que la feria, el público en general, saltillense, está respondiendo hasta el día de hoy. Llevamos aproximadamente como 50 mil personas que nos han visitado y queremos seguirlos invitando a que nos sigan apoyando. Es una feria con causa. ¿Por qué es una feria con causa? Porque lo que se recaba ahí en la feria es para distribuirlo a los 52 organismos de la sociedad civil que todos apoyamos a todos los saltillenses y a la región sureste. Organismos de la sociedad civil que han estado muy desprotegidos con las nuevas medidas federales. No hay recursos y por ello es importante que los saltillenses acudan a divertirse y a la vez que se divierten cooperan con estos organismos. Demos algunos nombres de estos organismos. Bueno, pues... Para no mencionarlos todos, algunos de los más importantes. Está Banco de Alimentos, Apagelen Keller, Club de Leones Saltillo, el Club Rotario, Sertoma, Equinoterapia de Coahuila, etc. Que son organismos que benefician a muchísimas personas vulnerables. Sí, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores, niños y jóvenes, asistencia social y salud. Exactamente. Está dividido en esas cinco vocalías. Señora Virginia, ¿cuál sería el llamado de usted a la gente de Saltillo? Pues que acudan a la feria. Es una feria muy bonita y que con el pago de la feria, con esos 70 pesos que ustedes otorgan en la entrada, se transforma en sillas de ruedas, en apoyos a las personas más vulnerables, con aparatos auditivos, con lentes a bajo costo, y con cirugías, medicamentos. Entonces, es importante que la gente sepa que la feria es de la sociedad civil, que es planeada, organizada y administrada. Y claro, por supuesto, tenemos el apoyo muy importante de gobierno y municipio. Más de dos años que no tuvimos feria, que venimos de unos momentos muy difíciles, con pérdidas humanas importantes. Entonces, nos ha costado trabajo volver a iniciar. Sí, pero sé que con el apoyo de cada uno de los, de las personas que viven en Saltillo, en la región sureste, de Monterrey, de Monclova, vienen de todo el estado y eso es un gusto para nosotros. Además, vienen a generar derrama, porque la gente viene atraída por la feria y también llega a hoteles y compra en tiendas de conveniencia y va a los museos y hace un viaje muy interesante que deja derrama económica y que genera beneficio en la comunidad. Lo que acaba de decir es algo muy importante. También la feria Saltillo no nada más trae diversión a la gente. Tenemos familias que dependen de la feria Saltillo y además, pues, damos trabajos temporales, que eso es algo muy importante, que ya la gente nos está esperando porque año con año trabaja con nosotros. Betsabe, en ese sentido, ¿cuánta gente conforma el equipo humano que está trabajando atrás de la feria? Pues, somos alrededor de 250 personas que trabajan entre temporales y personal administrativo. Ajá. 250 familias que se ven beneficiadas. Sí, así es. Ese es en forma directa, pero indirecta también. Hay muchísima gente ahí alrededor en los estacionamientos y todo, que también está colaborando. Efectivamente. Y, bueno, también es importante comentar que con los 70 pesos que las personas van y pagan por su boleto, les incluyen actividades, por ejemplo, lo del circo de hielo, que es un espectáculo muy bonito. Ese ya va incluido en el boleto. Va incluido en el boleto. Lo que es el rodo infantil. También lo que es el teatro del pueblo. Bueno, también con los artistas que tenemos con los 70 pesos, ellos pueden ir a disfrutar de estas actividades. La granja interactiva también lo incluye. Y lo que es la carreta loca. Son varias actividades que pueden disfrutar las familias con la pura entrada. Muy bien. ¿Qué artistas nos faltan? El museo también. Muy importante también mencionar que contamos por primera vez con el Museo del Desierto. Estamos ahí con la exhibición de los dinosaurios más grandes que no han sido mostrados en todo el país. Nosotros estamos estrenando ahorita. Que también es una primicia. También. Y por los mismos 70 pesos... Lo pueden disfrutar. Lo pueden disfrutar. Son muchas actividades que tenemos, muchas atracciones que tenemos que nos pueden visitar y con los mismos 70 pesos disfrutar de todas estas actividades. Y aparte de disfrutar y divertirse, van a ayudar a los organismos de la sociedad civil. Muy bien. Yo quiero comentar... Los conciertos. ¿Qué nos falta? Nos falta... Bueno, traemos... En esta semana viene la Sonora Escándalo el día de hoy. Viene Calimba. Viene Pesado. Viene la Banda Carnaval. Viene Flor Amargo. Buenavista Social Club. Poncho de Nigris. Viene Duelo. Salomón Roble. La Casetera. Viene Inspector. El Potro. Grupo Mojado. Leandro Ríos. Pablo Montero. Alex Treviño. Aquí lo más importante que quiero resaltar también es que tenemos a nuestra gente. Se le está dando oportunidad a nuestros artistas locales. A los artistas locales. Así es. Entonces, es una plataforma muy importante para toda esa gente que tiene talento. Y que necesitan esa plataforma. Y que necesitan esa plataforma. Entonces, me siento muy orgullosa de ser parte del patronato y de poder estar al frente y poder dar a conocer a nuestros artistas locales. La gente que quiera mesas para las primeras filas de los conciertos, ¿a qué teléfono se puede dirigir? Sí, tenemos los teléfonos para reservar las mesas en VIP. Puede ser a los teléfonos 844-122-2008 donde les vamos a poder dar la atención. Y también vía Facebook, también ahí podemos atender sus inquietudes. Excelente. Y en las taquillas también. En las taquillas también ahí mismo. Muy bien. Bueno, pues hay que ir a la feria y hay que apoyar a todos los organismos y a toda la gente que estos organismos están ayudando durante todo el año es con estos recursos que se genera todo este beneficio. Entonces, hay que ir a la feria con causa. Puedo decir que el día que se presenta pesado vamos a tener una taquilla desde la mañana para que no tengamos aglomeraciones y sea más fluida la entrada. Porque es un grupo consentido de los altruñenses. Siempre. Así es. Muy bien. Aceptamos también pagos en efectivo, en tarjeta y pagos exactos para que no batalle la gente y darles una buena atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. 8 de la mañana con 45 minutos. Vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario.